Historia y literatura. La Biblioteca Marcosana de San Sebastián de los Reyes celebró el pasado 24 de enero la presentación oficial del libro La Batalla Infinita, de Emilio Saavedra. La Batalla Infinita relata una historia apenas conocida por la gente en general, ¿no? Sobre unos hechos que acaiciaron nuestra posguerra y fueron protagonizados por ciertos jóvenes exiliados. Un relato emocionante sobre una época que sin duda cambió el devenir del planeta. Fueron unos años donde la geopolítica se estaba definiendo aunque se estaba en plena guerra mundial, ¿no? Con su sabiduría y pasión por las letras Emilio Saavedra disfrutó hablando de la Batalla Infinita e ilustró a los presentes en una velada con gran afluencia de público y cargada de reflexiones miradas a un pasado que marcó el signo de aquellos y estos tiempos.